El volante del Atlético Zelaya, Diego Aguilar, se encuentra en recuperación en un hospital de Michoacán luego de la brutal agresión que recibió de parte del defensor Mario Trejo del Atlético Morelia. La acción se dio en el juego de ida de las semifinales de la Liga de Expansión MX. Aguilar sufrió dos profundos cortes en su cráneo producto de una patada imprudente de parte de Trejo que impactó el rostro de su compañero de profesión con tachones de aluminio. Corría el minuto 46 del juego entre celayenses y michoacanos cuando en una jugada por la banda Trejo levantó el balón y quiso prolongarlo, levantando de más la pierna y no observando que Aguilar venía a toda velocidad a cubrirlo. El impacto entre el pie y el rostro fue tremendo, los compañeros del defensor de inmediato pidieron la entrada de los doctores y el silbante Maximiliano Quintero expulsó al infractor. Por medio de su cuenta de Twitter, Pepe Hanan, directivo del Zelaya, escribió Le deseo pronta recuperación a mi querido Diego Aguilar, estamos contigo Chespi y seguro estoy que regresarás más fuerte. Después de ver la repetición me parece que no hubo una mala intención, sin embargo al ver la herida no entiendo cómo pudo suceder así. ¿Será hora de que la Liga MX reglamente el uso de tachones de aluminio? Ya sucedió una acción que lamentar con Antonio, el pollo briseño de las chivas, perforó el muslo de Giovanni dos Santos de la América y ahora pasa esto.